Por ahí escuché algún aplauso que quiere espontáneamente manifestarse. Y está muy bueno dejarlo salir. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta ceremonia de declaración de visitante ilustre de la ciudad a la antropóloga feminista argentina Rita Segato, en el marco de las jornadas de debate feminista. Como les decía antes de comenzar esta presentación, estas jornadas, hoy estamos viviendo la primera que tendrá como cierre la disertación de Rita, ustedes están aquí también para eso, y vamos a tener dos jornadas más, tanto en la Facultad de Ciencias Sociales como en esta casa. Las conferencias finales de cada una de las jornadas, incluso esta, van a ser transmitidas en vivo por los canales de Facebook y YouTube de Cotidiano Mujer, para que estas palabras lleguen a todos y a todas. Queremos decirles que también julio, esto no es de Cotidiano Mujer, es una actividad de la Intendencia, pero aprovechamos la oportunidad para contarles que en este mismo mes, el lunes 29 para ser más exactos, a las 6 de la tarde, en la sala del Mir Agustín y el Teatro Solís, símbolo de esta ciudad también, vamos a tener una reunión del Consejo para la Igualdad de Género de Montevideo Ampliado, y por eso invitamos a todas las organizaciones feministas y de mujeres a participar para construir juntos esa ciudad que queremos y que también merecemos. Les damos las gracias por acompañarnos en un día que es muy importante, un día de honor, como me decía Solana antes de comenzar, donde desde la División Asesoría para la Igualdad de Género, la Intendencia de Montevideo ha propuesto homenajear a esta mujer que tanto ha trabajado para la construcción de un feminismo crítico, que reflexiona en torno a las estructuras de opresión y desigualdad de género. Saludamos especialmente a los integrantes de una mesa que hemos conformado para vivir esta presentación, comenzando por el Intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, la Presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Adriana Barros, la Directora de la División Asesoría para la Igualdad de Género, Solana Quesada, la Coordinadora de Cotidiano Mujer e Integrante de la Articulación Feminista Mercosur, Lilianse Liberti, y a quien será declarada Visitante Ilustre de la Ciudad a partir del día de hoy, nuestra Rita Segato. Agradecemos la presencia de los directores y directoras que están presentes, directores y directoras de los distintos departamentos y divisiones de la Intendencia, a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que están por allí, a los representantes de las organizaciones, de las instituciones, de la sociedad civil, a los funcionarios y funcionarias de la Intendencia de Montevideo, que por ejemplo, hacen más extenso la apertura de esta casa para recibir a todos sus vecinos y vecinas, y en definitiva a todos ustedes por estar aquí hoy con nosotros. También les vamos a dar un especial agradecimiento y bienvenida a los compañeros, a los colegas de la prensa, por llevar esto también a los hogares de todas las familias del país. Para dar inicio a esta ceremonia, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la directora de la División Asesoría para la Igualdad de Género, Solana Quesada. Solana. Bueno, Rita, muchas gracias por estar acá, bienvenida a nuestra ciudad de Montevideo, es realmente un honor para nosotras estar acá contigo, tener la oportunidad de declararte visitante ilustre. Muchas gracias a Cotidiano Mujer, sin Cotidiano no estaríamos en esta oportunidad, y además de por traernos a Rita por la oportunidad del debate de las jornadas feministas, que siempre nos ponen a pensar y a sacudirnos un poco la cabeza, como debe ser. También a Silvana Peisano, la directora del Departamento de Desarrollo Urbano, que fue ella la que sugirió, propuso y dijo inmediatamente cuando se enteró que Rita venía, que había que declarar la visitante ilustre y por supuesto que estuvimos de acuerdo con eso. Y bueno, la verdad que el aporte de Rita al movimiento feminista y a la lucha feminista ha sido un aporte sustantivo, no me voy a poner a reseñar su aporte en lo académico, porque la verdad que me queda grande, pero sí me parece que está bueno como poner en juego las cosas que nos haces pensar, que nos haces incomodar, que nos haces preguntarnos, que nos haces reflexionar, y que eso tiene que ver con la política pública y también tiene que ver con el feminismo. Y cuando nos toca hacer las dos cosas, ser feminista y estar en la política pública, el repiense y el movimiento que nos haces es realmente interpellante y gracias por eso. De las cosas que nos has aportado mucho en lo que tiene que ver con la violencia de género, también es plantearlo desde un lugar donde has problematizado mucho el tema de que también la violencia de género se expresa entre varones y que no es solamente la violencia de lo masculino hacia lo femenino, que claramente ahí está colocado el foco de la desigualdad, pero que necesitamos ampliar un poco la mirada y nos has interpelado bastante con esa frase de que el enemigo no son los hombres y no es el patriarcado, y que realmente eso nos interpela a todos, a hombres y a mujeres, a deconstruir estos mandatos, a deconstruir este sistema de opresión y a pensar también en el trabajo en las masculinidades y en todos los desafíos que tenemos en no colocar una guerra entre hombres y mujeres, sino identificar con claridad el sistema de opresión que nos domina. Otra cosa como bien importante que hace con nuestras políticas públicas tiene que ver con la interseccionalidad. Nosotros venimos tratando de hacer esfuerzos para que las desigualdades las comprendamos en un sistema de opresión profundo donde el patriarcado claramente es una opresión sustantiva, pero no la única, y también Rita nos ha aportado mucho en lo que hace a la interseccionalidad y la alianza entre el capitalismo y el patriarcado, y todo lo que son sus aportes en relación a la raza y en particular en clave latinoamericana en lo que tiene que ver con la colonialidad. Y ahí nos parece que su aporte como feminista, como una feminista local, como nosotros muchas veces las teorías teóricas feministas han venido de otras regiones y creo que Rita nos acude desde la cercanía y la realidad en nuestro continente latinoamericano y en ese sentido también nos hace reflexionar y nos aporta muchísimo. A su vez... Perdón. Tosí fuerte. Perdón, perdón. Así debe ser Solana, no te preocupes. Así debe ser. Gracias. Y después me parece que la otra cosa que nos hace sacudir bastante tiene que ver con el lugar del cuerpo de las mujeres y con cuando se acase aprobó la ley de violencia de género. Carmen Beramendi en el Senado hizo una muy buena argumentación y mucha de su argumentación fue citándote. Y ahí hacía directa referencia a cuando la violencia sexual es un crimen de poder. Y lo que has aportado desde ese lugar que la violencia sexual no tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad, no tiene que ver con el placer, no tiene que ver con la moralidad, sino que tiene que ver con cómo se nos impone desde ese patriarcado y desde esa dominación sobre el cuerpo de las mujeres. Claramente, bueno, has aportado muchísima cosa. Como dije, hoy no pretendo hacer un resumen en ese sentido, pero también ha sido muy clara con la característica patriarcal del Estado. Y de alguna manera también hablamos desde el Estado y somos Estado. Y en ese sentido, el compromiso de este gobierno y de este gabinete para por lo menos revisarse a sí mismo. Patricia González, la anterior directora de la Secretaría de la Asesoría de Género, hizo un recorrido muy importante junto con las demás directoras feministas del gabinete y creo que ha encontrado eco tanto en Cristian como en los directores para interpelarlos como gobierno en la no reproducción de esos sistemas de opresión. Y bueno, para cerrar, porque la idea no es que hable mucho más, es también contextualizar que si bien el Uruguay parece un país que seguimos avanzando en la conquista de derechos y que parece que todos los riesgos que la región está afrontando nos amenazan un poco menos, también nos amenazan y que tenemos que estar muy alertas en este contexto de la región en el riesgo a retroceder en el ejercicio de los derechos y que bueno, y que de hecho también en nuestro país está por lo menos puesto arriba de la mesa el cuestionar la reciente aprobación de la ley integral trans y que claramente tenemos que como sociedad respaldar el avance que tuvimos en el ejercicio de esos derechos y en esa conquista. Así que Rita, bienvenida y bueno, y es un honor que estés acá darte esta distinción y que nos sigas interpelando y haciéndonos sentir incómodas en estos lugares que ocupamos. Muchísimas gracias. Gracias Solana. Hoy cuando estábamos en la previa de esta presentación de esta ceremonia yo le preguntaba a Solana por qué era tan importante que estuviera Rita acá y lo que voy a leerles ahora no tiene nada que ver con lo que hablé con Solana pero seguramente ustedes lo vieron en sus ojos en su entusiasmo en esa vocación de venir acá y disfrutarlo con esa sonrisa a pesar de su tos. Pero yo les voy a leer eso que dijo Solana que le quedaba grande imagínense para mí esto de leer una breve brevísima reseña de la historia de Rita. Rita Segato es una de las intelectuales feministas más importantes de Latinoamérica especialmente conocida por sus investigaciones orientadas a las cuestiones de género en los pueblos indígenas y comunidades latinoamericanas a la violencia de género y a las relaciones entre género racismo y colonialidad. Sus estudios sobre la violencia hacia las mujeres y sus teorías sobre el poder en el sistema patriarcal le han dado un aire nuevo al campo de las investigaciones de género. Se doctoró en antropología social en la Universidad de Queens de Belfast y su carrera como investigadora transcurrió en la Universidad de Brasilia donde fue profesora del departamento de antropología y de los posgrados interdisciplinarios de bioética y de derechos humanos actuando como profesora visitante en diversos programas de doctorado de América Latina. Entre sus libros se destacan las estructuras elementales de la violencia la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez la guerra contra las mujeres y contra pedagogías de la crueldad. La incidencia de la carrera profesional de Rita Segato en la construcción crítica del feminismo respecto de las estructuras de opresión y desigualdad de género la han convertido en una figura central del movimiento incidiendo social y políticamente no solo en su país sino en el resto de América Latina. Pero para que les hable con más propiedad de esta historia y de la importancia de la visita y de la palabra de Rita le vamos a pedir que haga uso de la palabra a la coordinadora de Cotidiano Mujer e integrante de la articulación feminista Marcosur Lilian Celiberti. Bueno. Amigas, amigos, compañeras, realmente es un placer estar en esta sala azul tan llena de energías en la inauguración de las jornadas que serán un ratito después pero en realidad como vamos a hacer un continuo yo no voy a hablar del currículum de Rita creo que podríamos seguir señalando para mí artículos que me resultaron muy interesantes como los ensayos sobre colonialidad etcétera pero lo que me gustaría resaltar es el hecho de que Rita no podría estar hoy acá no debería haber estado hoy acá porque tenía ya planificado unos viajes anteriores porque a las 3 de la mañana se va a tomar un avión hacia Ecuador porque después va a Bolivia y sin embargo aceptó generosamente esta invitación que es para nosotras y en particular para mí que inauguramos las jornadas feministas hace 6 años también también con Rita y también en esta intendencia no en este salón sino en el salón Ernesto de los Campos y quiero resaltar esto porque en las solidaridades feministas se juega una apuesta a otra política una apuesta a otro mundo de relaciones humanas y entonces quiero resaltar que a pesar de haber llegado a las 3 de la tarde al aeropuerto de haberse encontrado con un baño inundado en el hotel bueno cosas que pasan la ley de Murphy no porque no la recibamos con todo el cariño que se merece está aquí justamente porque quiso estar en estas jornadas quiso acompañarnos en estas reflexiones y eso es importante en la política feminista porque la política la hacemos desde el cuerpo desde los sentimientos desde la palabra y desde la acción y no basta solo la palabra se necesita esa acción que nos demuestra que somos parte de una propuesta política que nos trasciende que nos trasciende a cada una de nosotras y a quienes acompañamos este movimiento y quiero decir por último en este sentido que nosotras que vamos a cumplir 35 años el año que viene hemos sorteado todo tipo de etiquetas que somos institucionalistas que somos institucionales sin embargo tengo que decir que acá la reflexión crítica el aporte la mirada plural de los feminismos ha estado siempre en los encuentros feministas y en los debates y en las jornadas y hemos traído corrientes diferentes incluso con pensamientos distintos porque apostamos al desarrollo crítico que cada una de nosotras tenemos que hacer y por último porque las instituciones forman parte del común en el que vivimos y queremos impregnarlas de feminismo queremos cuestionarlas desde el feminismo y porque la acción política supone eso y entonces tengamos menos etiquetas y más acción más propuestas más radicalidad en nuestra acción colectiva de todos los días y entonces las jornadas son apenas un punto un aporte una instancia que nos permite además de la calle pensarnos a nosotras como protagonistas de este tiempo le agradecemos entonces a Rita y le agradecemos a la intendencia por declararla visitante ilustre porque es una ilustre visitante feminista de América Latina hoy en Montevideo así que muchas gracias muchas gracias Lilian yo tengo una niña de 11 años el año pasado le presenté a Jimena Urta y le dije le agradecí a Jimena que justamente también estaba con Graciela Villar y le decía yo antes a mi hija le contaba lo que las mujeres podían hacer y ahora le voy a contar le estoy contando lo que hacen así que es un honor una alegría para mí presentar a nuestra nuevísima tercera presidenta mujer de la junta departamental de mujeres de Montevideo cuarta es verdad me olvidaba de Delia Adriana Barros bienvenida muchas gracias por estar bueno buenas tardes es un gusto estar acá quiero darle la bienvenida en nombre de todos los que habitan Montevideo merecido premio o homenaje de visitante ilustre y agradecerle en nombre de todas las mujeres y te diría que también de los hombres porque cuando logremos la igualdad del mundo va a ser otro mucho mejor por todo el aporte a esa lucha feminista y gracias por eso y queda una lucha que queda mucho todavía por batallar así que bienvenida y muchas gracias gracias Adriana a continuación invitamos a hacer uso de la palabra al intendente de Montevideo Cristian Dicandia Cristian bueno muchas gracias buenas tardes a todas las presentes la verdad que estoy infinitamente orgulloso de que estés acá de que estés en este salón azul absolutamente colmado en la intendencia en Montevideo pero pensaba hoy que estábamos como equipo muy orgullosos de la cantidad de veces y cuánto seguido se nos está dando este tipo de situaciones desde la institucionalidad ahora que hablaba Lilian de este tema y lo traía a colación es evidente que todos los acuerdos que podamos tener en este living y que puedan tener ustedes en los debates de las jornadas feministas estos días seguramente la mayoría de esas luchas y esas conquistas se tengan que buscar en la calle en la sociedad y de otros lugares pero la institucionalidad es importante y ayuda y ayuda mucho que esto esté pasando acá en la casa de los montevideanos y de las montevideanas y quiero aprovechar también para celebrar y para agradecerle a las mujeres feministas de nuestro equipo y a los hombres que intentamos allí acompañar que durante todos estos años nos han colmado de esa sabia nueva de esas mujeres que son parte de la nueva sociedad que queremos construir de la nueva política porque realmente hemos disfrutado y aprendido muchísimo con su presencia yo trataba de hacer memoria hoy pero estuvo Ana Falú Amelia Valcarce Lada Colau Marcela Lagarde Minau Tavares Miraval Raquel Rolnick Angela Davis o Gioconda Belli solamente en estos últimos años es realmente un orgullo para Montevideo que eso suceda es parte de un proceso de muchísimos años y hoy tenerte aquí a ti te pido permiso para tuitear no para tuitear para tuitear se hace sin permiso normalmente que estés acá poniéndonos de cara como decía hoy Solana al país de los derechos que muchas veces somos el país de los derechos en los papeles somos el país de los derechos en un formato comparativo desde lo político y desde lo social pero que nos queda muchísimo todavía por avanzar que seguimos teniendo brechas muy importantes los 87 días de diferencia entre el hombre y la mujer ese 20% paupérrimo de representación política que tienen aún todavía las mujeres los 30 femicidios por año tenemos mucho mucho por avanzar aún más allá de aparecernos internacionalmente como el país de los derechos un país también y que es algo de tu relato que a mí quizás desde lo político me conmueva mucho que tiene que ver con lo indígena lo local lo comunitario y nosotros tenemos un país que lamentablemente nos hemos o nos han acostumbrado al relato hegemónico cultural a sentirnos quizás orgullosos con esto de lo blanco hace poco un candidato y abro comillas porque creo que fue casi textual decía que nosotros teníamos que ser un pequeño país europeo y no parte de esta América Latina decadente y debería dar vergüenza que eso pase porque es parte de un proceso de silenciamiento de censura y de asesinato de toda una cultura indígena de una cultura mulata de una cultura negra de la que somos partes sal si puedes exactamente Rita y que sin embargo hoy 2019 tenemos que seguir bregando ahí con fuerza y todo tu historia de vida tus decisiones nos interpelan pero además nos marcan nos marcan nortes nortes muy claros hablando de norte yo me anoté una frase que creo que políticamente es importante que la voy a leer textual dice hoy es la desigualdad de las retóricas entre el norte y el sur Estados Unidos y Europa tienen una retórica perfecta y muy eficiente para justificar y defender su forma de felicidad que tiene que ver con el bienestar y el consumo en cambio nosotros tenemos una forma propia de gozar completamente diferente que es el estar juntos conversar relacionarnos pero tenemos un déficit para explicarlo justificarlo y transmitirlo eso también es colonialismo creo que es ese llamado permanente que haces en todo tu relato que tiene que ver con ser capaces de conquistar nuestras propias desobediencias de encontrar esas desobediencias en espacios que tienen que ver con no con las certezas en algún lugar leí o vi en el documental que eludiste en algún momento un espacio que te generó todas las respuestas y todas las certezas para ir en búsqueda de las preguntas y creo que es uno de los ejes que a la hora de construir la sociedad que buscamos o esas cosas alternativas que muchas veces las ponemos en palabras pero que en realidad no terminamos de definir realmente que es como cuando hablamos del modelo alternativo de desarrollo que en realidad todos queremos pero donde está tenemos que encontrar esos espacios de preguntas y creo que en ese sentido tú seguís marcando un norte importante un norte que nos llama por ejemplo a repensar esto de todos los días desde la institucionalidad desde la sociedad generar más riquezas para distribuir mejor porque queremos mejorar la calidad de vida de la gente pero que a la vez lo hacemos desde un sistema que se autodestruye todos los días ese norte son palabras de Rita no, ese norte que se marca desde lo comunitario este es un espacio de construcción de ciudad y de construcción de territorio y todo el tiempo estamos intentando marcar aunque no tenga buena prensa aunque no sea lo que la gente en general termina dialogando en sus espacios de diálogo que más allá del cemento de la infraestructura de las obras de todo lo que normalmente sale hacia afuera lo importante en realidad es poder rescatar el valor de la comunidad el valor de los espacios de diálogo mínimo allí donde realmente le suena el teléfono a Rita o a Solana no sé cuál fuera y por último no me quiero olvidar de otro debate que también marcás muy bien como norte que es el que el relato hegemónico de los últimos años nos ha marcado que la urbanización y las ciudades son los lugares donde la gente vive tiende a vivir y es verdad te quedaste sin pilas intendente y eso que era el único era el único de la mesa está bien no me refería es verdad que en Uruguay sobre todo en América Latina en el mundo pasa que las ciudades las personas tienden a vivir en las ciudades las personas tienden a ir hacia lo urbano pero creo que poder reinterpelarnos eso poder revalorizar lo indígena lo local lo territorial va a estar seguramente o tendría que estar en la construcción de un relato contrahegemónico necesariamente esto que rescata muy bien Rita es importante para finalizar simplemente Rita habla de la fase apocalíptica del capitalismo a mí es una expresión que me pareció excelente en todo sentido tendremos que encontrarnos con la naturaleza en su parte más intrínseca en tanto ser en tanto belleza poder seguir buscando las preguntas más que las respuestas ser capaces de construir desde lo comunitario y mientras tanto darnos el orgullo y la felicidad de poder escuchar a personas que como Rita nos ayuden a desatar el ovillo de la sociedad que queremos construir entre todas y entre todas y entre todos así que más que nunca felicidad total de que estés acá bienvenida ciudadana ilustre de Montevideo y ustedes saben lo que se viene ahora es un acto protocolar pero como bien dijeron en los cuatro discursos es un acto cargado de humanidad de piel de sentimiento y vamos a pedir al intendente de Montevideo y a Solana Quesada que entreguen resolución y placa conmemorativa de este momento de declaración de visitante ilustre de Montevideo la señora Rita Segar bueno acá va y ahora por supuesto bueno muy agradecida y también muy sorprendida porque como saben lo que yo dije sorprendida porque muchas veces me quejo y me duele ver que los libros por ejemplo publicados en la Argentina no cruzan en el charco y lo mismo debe pasar con los libros publicados en Uruguay o sea nosotros en América Latina no tenemos capacidad de hacer circular nuestra palabra entre nosotros sin la mediación del mundo de afuera sin la mediación de España o de los Estados Unidos o de Europa siempre la palabra circula en nuestro continente por la mediación de un tercero más poderoso entonces por eso estoy muy sorprendida creo que se está dando el hecho de una nueva forma ¿no? de hacer circular que es por los videos que están en YouTube eso está caminando en el continente sin esa mediación sin esa autorización sin esa capacidad de compra y reventa que tienen los países del norte del pensamiento que se genera entre nosotros eso es muy interesante y lo acabo de ver aquí por eso me ha sorprendido el conocimiento de algunos conceptos de algunas categorías que fui formulando a lo largo del tiempo la manera que he entrado en los debates creo que es una nueva es una novedad es una novedad porque hasta hace muy poco tiempo atrás cada país cada uno de nuestros países permanecía en su propio corral ¿no? y solo aquellos autores que podían tener acceso a alguno de esos países compradores y revendedores del pensamiento latinoamericano tenían esa posibilidad de hacer circular la palabra entonces veo que eso ha sucedido de otra forma aquí y es es muy importante y ese esfuerzo se debe hacer con relación a muchos otros autores es posible pensar en América Latina y ahí les cuento un pequeño episodio sobre esto ¿no? de que empezar a darnos cuenta de que quien está pensando está acá al lado o sea quien está produciendo elaborando formulando categorías para remodelar nuestra visión del mundo generando retóricas ¿no? como dijo el joven intendente de Montevideo me sorprendí cuando lo vi tan jovencito aquellos que estamos digamos digo que las personas que trabajan que se llaman intelectuales nos llamamos intelectuales ¿qué es un intelectual? es alguien que trabaja con el lápiz que nunca viaja sin una lapicera que nunca viaja sin una virome como le decimos nosotros un lápiz en la mano un pedazo de papel que nunca sale de sus casas en un pedazo de papel es un intelectual ¿y cuál es el papel de los intelectuales? es la donación de palabras y la donación de retóricas o sea la formulación de retóricas para defender lo que tiene que ser defendido y como me ha dicho muy bien Cristian perdón me lo voy a prender el nombre es que estoy mucho dentro de la no me acuerdo no me acuerdo del nombre ni del intendente de Buenos Aires ni sé si tiene intendente de Buenos Aires perdónenme es que he vivido en Brasil la mayor parte de mi vida y Brasil es un país un poco aparte aunque forma parte del Mercosur todo esto pero realmente tiene realidades un poco remotas con relación a Uruguay y Argentina a la que país que es el mío y al que estoy volviendo después de muchísimos años de no vivir en mi país entonces nosotros los que trabajamos con ese pedacito de papel y un lápiz en el colectivo en cualquier lugar donde estemos por la calle no puede faltar una idea somos donadores de palabras somos donadores de retóricas para defender lo que no tiene retórica de valor todavía que es nuestro mundo las prácticas los valores la manera en que nosotros retiramos placer de los vínculos ¿no? en esas dos ideas que he tenido esas dos categorías de oponer el proyecto histórico de los vínculos al proyecto histórico de las cosas que es algo que una de mis formulaciones o sea a veces apostar invertimos vínculos en conseguir cosas que si sacrificamos vínculos en conseguir cosas y en otras veces otros sectores de nuestras poblaciones otros pueblos dentro de nuestros países invierten invierten cosas en mantener vínculos entonces esas son dos grandes opciones dos grandes proyectos históricos que se dirigen a metas de felicidad diferentes la meta vincular tiene poca retórica creo que una de las tareas de los esfuerzos es producir una retórica para esa forma de felicidad que es estar juntos como fue dicho aquí que es ser vinculares el mundo del norte acabo de llegar ayer de Princeton a Buenos Aires no es vincular es vacío de vínculos y por lo tanto a pesar de que hay muchas cosas y cosas que nos parecen deslumbrantes es lúgubre donde no hay vínculo el mundo se vuelve lúgubre se vuelve muerto las cosas son muertas los vínculos y los otros las personas son vivas entonces cuando lo comenzamos a ver así el mundo cambia y llevamos al mundo a ese cambio que queremos en la dirección de un futuro más benéfico más beneficente de mayor felicidad y bienestar para más gente entonces lo que estaba diciendo un minuto atrás y con lo que quiero concluir es que se puede pensar desde acá nos han enseñado y nos enseñan en las universidades yo misma he enseñado en la universidad por mucho tiempo que el pensar es algo destinado a los que están lejos o sea que tenemos que aprenderlo ya pensado y eso ya pensado ya fue pensado en otro lugar y hay un contrabando ahí en esa manera en que educamos a la idea de que alguien que está pensando y que es un productor de categorías un donador de palabras que es lo que estaba diciendo no puede estar acá al lado entre nosotros en el mismo colectivo en la feria comprando las frutas me pasa mucho eso ahora en Buenos Aires no puede estar al lado entonces con eso les cuento una pequeña historita que para mí lo representa muy bien que le sucedió a mi compañero de vida allá en una población de norte del norte de Argentina donde vivo y estaba comentando había un grupo de antropólogos tomando un café mi compañera es antropóloga así como se llama se llama Rita Segato pero como le dijeron esa mujer está viva porque porque quien piensa está siempre o en otro país o muerto no está en otro lugar no está acá entre nosotros muy agradecida entonces pues sigo bueno les damos gracias a la mesa por haber participado de esta ceremonia a todos y todas ustedes es un placer escucharla así que no hay invitación posible ustedes ya la aceptaron están acá para eso los invitamos a presenciar la conferencia central de Rita Segato y les agradecemos mucho haber sido testigos de este homenaje de la ciudad de Montevideo a esta visitante ilustre muchas gracias aplausos 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 Buenas tardes no vamos a tomar mucho la palabra porque esto está llenísimo y todas tenemos ganas de seguir escuchando a Rita pero Rita hizo un viaje largo y como vieron tuvo muchas vicisitudes así que se va a reponer un poco y mientras Alfonsina del encuentro de feministas diversas y yo Cecilia de Cotidiano Mujer les damos la bienvenida a estas sextas jornadas de debate feminista muchas gracias por estar acá y por hacer posible que las jornadas sigan siendo año a año el lugar de encuentro y de referencia y bueno también agradecemos a la facultad de ciencias sociales y a la intendencia de Montevideo por habernos prestado los locales los lugares físicos donde se suceden estos debates y desde Cotidiano en especial agradecemos a la colectiva de encuentro de feministas diversas que están llenando la sala y también han puesto mucha motivación mucha creatividad y energía para cada detalle de la organización de estas jornadas que bueno es un poco de todas de todos de todes así que aplauso para todas ellas todas aquí sabemos lo que son las jornadas pero bueno en estos tiempos más que nunca tiene que ser el lugar donde encontrarnos donde conocernos expresarnos y fortalecernos donde articular agendas estrategias y miradas y ahora más que nunca tenemos que desde acá encontrar la vuelta para hacerle frente a los fundamentalismos políticos económicos y religiosos y ahora más que nunca hacerle frente a los extractivismos los de los recursos naturales y los extractivismos de los derechos y de las ideas y desde acá nos paramos juntas ante el avance de los que quieren parar el avance de nuestros derechos pero ante todo las jornadas las definimos participando este año tenemos más de 40 ponencias y 6 talleres tenemos muestras de arte performance una hermosa exposición en la entrada que se gestó a partir del encuentro de feministas el EFLAC del año pasado el encuentro feminista latinoamericano y del Caribe agradecemos a las compañeras que lo montaron hoy que estuvieron trabajando allí y bueno también decirles que cuando se registraron online les pedíamos tres palabras que resumieran un poco las expectativas que ustedes tienen de las jornadas les cuento que las palabras que más más recurrentes las que más aparecieron son aprender aprendizaje e intercambio y bueno con estas palabras esperamos que se cumplan y que cada momento de aquí en más cada momento cada mirada y cada palabra de las que siguen contribuyan a esta construcción colectiva que todas queremos muchas gracias bueno buenas tardes tranqui que yo voy a hacer muy cortito esto desde el encuentro de feministas diversas queremos agradecerle a todas las compañeras que han trabajado un montón en la realización de estas sextas jornadas que no son solo compañeras dentro del FD y dentro del Cotidiano también hay gente externa que está participando de la cobertura colaborativa muchas gracias a Cotidiano Mujer por nuevamente convocarnos a coorganizar estas instancias de intercambio y de diálogo con ellas para nosotras es muy importante y creemos firmemente en la democratización del conocimiento y por eso promovemos y celebramos este tipo de oportunidades en las que podemos encontrarnos escucharnos e intercambiar experiencias desde lugares muy diversos y muy distintos dentro de la militancia el activismo y la generación de saberes ahora la vamos a dejar con un video que hizo el colectivo Catalejo en el marco de la reforma del marco de la campaña contra la reforma y que este espacio se pronuncia en contra de esta reforma así que bueno muchas gracias a todos por estar acá y bienvenides a las jornadas la reforma propuesta no ataca los problemas de fondo que generan delito e inseguridad ni la militarización ni el aumento de penas tiene efectos positivos en la reducción del delito por el contrario aumentaría la exposición a la violencia especialmente de parte de quienes más la sufren voten lo que voten en octubre no pongan la papeleta en octubre a la violencia que no no pongan la violencia de la violencia no pongan la violencia de la violencia Ahora sí. Bueno, ya que están inauguradas las jornadas, queremos hacer un pedido muy especial y es que mañana quienes participen aquí o en la Facultad de Ciencias Sociales y puedan llevar algún alimento, algo no pereceredo, por supuesto, para la Red Feminista Solidaria que está haciendo canastas de apoyo para gente que necesita. Entonces, extendemos a toda esta comunidad el pedido para que, bueno, quien pueda hacerlo, lo haga mañana e invitamos a Rita. Yo no la voy a presentar porque no es necesario, damos continuidad a los debates y dejaremos simplemente que ella discurra con sus presentaciones. que van a estar filmadas, están transmitidas por streaming y que se puede recurrir a ese canal para ver las de antes, como hacemos con todas las cosas, para ver las de antes y para ver esta presentación que en el día de hoy. Venga con su agua. Antes de empezar, tengo un pedido especial que es entregarte, saben que los pañuelos de todos los colores están a la orden del día, este es de las maestras feministas de Uruguay. y me pidieron, como yo también soy maestra, me siento parte. Hermoso. Exacto. Además que te hace juego con los colores, te queda perfecto. Bueno, listo. Me voy a acercar un poquito a la mesa porque tengo unos apuntitos aquí para... Así. Gracias.